Para mí, era el cafecito, en el carro, hasta en el cine me tenía que salir a fumar. Ahí me di cuenta, pero si yo no nací fumador, así que me alijé del cigarrillo, pero a los tres meses, todo me regresaba. Me tocó transformarme en espíritu, cuerpo y mente. Yo creo que cada uno comenzó a luchar. Lo importante es no parar de luchar, y ya son diez años sin fumar. ¡Gracias!